El Estado peruano ha emprendido una de las reformas más ambiciosas de los últimos 30 años, la reforma del servicio civil. Esta significa una transformación sustancial en la función pública con una consecuente mejora en los servicios al ciudadano. Tiene como punto de partida las debilidades en el servicio público peruano y responde mediante medidas específicas para resolverlas. En los últimos 70 años, el liderazgo de la gestión de los recursos humanos en el Estado ha sufrido constantes cambios y, en paralelo, se han realizado una serie de reformas parciales que, acompañadas de un fragmentado marco legal de los recursos humanos del Estado, han generado una diversidad de regímenes y reglas que solo han complejizado más su administración. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, en Adelante Servir, formula la Política Nacional del Servicio Civil, ejerce la rectoría del sistema y resuelve las controversias de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1023 y sus normas modificatorias, garantizando desde su elección como órgano técnico su autonomía, profesionalismo e imparcialidad. Servir es el organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, con el fin de contribuir a la mejora continua de la administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil. Servir emprende una reforma sin precedentes en el Estado peruano, que establece un nuevo modelo del servicio civil aplicable a todos los niveles de gobierno, poniendo énfasis en la profesionalización de la función pública para la mejora de los servicios prestados a los ciudadanos. La reforma del servicio civil nace normativamente en el año 2013 con la Ley del Servicio Civil, que establece un nuevo régimen que apunta a ser el único en el servicio al Estado. En el año 2014 se emitieron sus normas reglamentarias y, desde entonces, se viene trabajando en su implementación. La reforma implica nuevas reglas que abarcan temas como el mérito, la capacitación, la evaluación de desempeño, una nueva organización de puestos, una nueva estructura de compensaciones y, sobre todo, una mejora interna en las entidades como parte del proceso de implementación del nuevo régimen del servicio civil. Estas medidas se vinculan directamente con una mejora en el servicio al ciudadano, para brindarle servicios de calidad, de forma oportuna y satisfaciendo sus reales necesidades. El objetivo de la ley es Contar con un servicio civil que ofrezca servicios de calidad en favor de la ciudadanía. Profesionalizar el servicio civil, ingreso, permanencia y progresión, ascendente y transversal, en base al mérito. Gradualmente, alcanzar un único régimen, terminar con el desorden en contrataciones, remuneraciones, deberes y derechos de los servidores. La reforma del servicio civil apunta a dos objetivos centrales. De un lado, crear un servicio civil al servicio de los ciudadanos, en el que los puestos, las compensaciones, los derechos y deberes, se alinean a un fin principal, la atención de las necesidades de los ciudadanos y la prestación de servicios públicos de calidad. De otro lado, ordenar la gestión de las personas en la administración pública en base a un sistema articulado y coherente, que permita dotar al aparato estatal de una capacidad técnica profesional y gerencial adecuada, cimentada sobre la profesionalización de la función pública. De esa manera se puede alcanzar el primer objetivo. De acuerdo con lo señalado en la Ley del Servicio Civil y sus Reglamento General, las características principales de la reforma es el mérito, esencialmente, el mérito es la base para el ingreso, la progresión en la carrera y la permanencia en el Estado. Para el ingreso y la progresión se aplicarán concursos públicos de méritos y la permanencia será en función a evaluaciones de desempeño favorables. Nueva organización en grupos de servidores y familias de puestos. Los servidores civiles de las entidades públicas se clasifican en cuatro grupos que responden a las diferentes funciones que desempeñan. Funcionario público, es un representante político o cargo público representativo, con confianza política originaria, elegido por voto popular, o con confianza política derivada, designado por otro funcionario público. Ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado y dirige o interviene en la conducción de la entidad y aprueban sus políticas y normas. Directivo público, es el que desarrolla funciones relativas a la organización, dirección o toma de decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial. Servidor civil de carrera, es el que realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad. Servidor de actividades complementarias, es el que realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad. Complementariamente, al interior de cada grupo, con excepción de los funcionarios públicos, los puestos se organizan en familias de puestos y roles. Una familia de puestos es el conjunto de puestos con funciones, características y propósitos similares. Las familias de puestos están conformadas por uno o más roles que agrupan, a su vez, puestos con mayor afinidad entre sí. Esta organización facilita la gestión de recursos humanos al establecer agrupaciones de puestos a los que se les puede dar un tratamiento diferenciado en lo que refiere a remuneraciones, procesos de selección, evaluación de desempeño, línea de carrera y capacitación, entre otros, favoreciendo una gestión organizada de los recursos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!